Hoy les voy a enseñar una manera fácil de plantar tomates o verduras o ya sea cualquier fruta. Yo voy a utilizar estos vasitos para germinar la semilla. Miren, aquí les estoy haciendo unos orificios y le voy a poner un poco de tierra, después le voy a poner la semilla y después le voy a poner igual un poco de tierra encima y lo voy a meter en una bandeja o en una caja y la voy a sacar allá afuera. Así, cuando llueva recio, lo voy a meter adentro para que no me vaya a arruinar las semillas con la fuerza del agua. Entonces, agarramos vasitos así de estos pequeñitos. Y con algo, con un picayelo o un alambre ya sea, vamos a calentar la punta del metal para que sucesivamente hagamos los orificios. Solamente le vamos a poner cuatro hoyos del ladito del vaso. Y así como está aquí, miren, ya lo vamos a poner aquí. Estos son los vasos que yo tengo que ya están todos con orificios. Y les voy a enseñar cómo vamos a poner la tierra y las semillas. Y todavía me falta hacer todo esto, pero con calma. Y aquí, amigos, tengo diferentes semillas. Tengo semillas de jalapeño. El cilantro va a ser sembrado de diferente manera. Tengo también de sandía. Miren, nunca he plantado sandía, pero es la primera vez que lo voy a intentar. Tengo el tomate roma, el tomate rojo normal. Este siempre lo uso a diario. Tengo las calabacitas. Miren. Y tengo el tomate cherry, de los tomates pequeñitos. Esos sacan una buena salsa. Y también tengo melón, miren. Lo que voy a plantar aquí en los vasitos va a ser el tomate cherry, el roma y el jalapeño. Pues primero voy a seleccionar el tomate roma. Voy a contar cuántas semillas tiene. Y atrás del vaso voy a escribir este, el nombre de cada planta que va, así para que yo no me confunda. Lo voy a poner aquí. Ojalá y no da un desastre. Que la verdad no trae muchas semillas. Trae nada más como unas 15 o 20. Voy a meter de dos semillitas por cada vasito. Bueno, de tres mejor. Un vaso. Más o menos para que nos vayamos dando una idea de cuántos vasos vamos a ponerle el nombre. Y así no nos confundimos qué planta está. Aquí lo voy a poner. ¿Cuál es este el que puse? El tomate. Ah, no. Ese no es el tomate roma. Ese es el tomate grande. Tomate rojo le voy a poner porque después voy a poner también el tomate roma. Miren, así vamos a ir escribiendo todos los vasos. Voy a escribir 10 vasitos. Después de haber escribido los vasos que voy a seleccionar solo para estas semillas, le voy a echar un poquito de tierra. Miren, así. Lo voy a echar con la mano mejor. Así para que mis manos tengan contacto con la tierra y termine luego. Más o menos así, miren. Así porque le voy a poner un poquito de... un poquito menos. Le voy a poner un poquito de tierra encima. Y también quiero tener un poco de espacio para que el agua esté ahí. Solo le voy a hacer como medio humo con el dedo y le voy a poner las tres semillas. Las tres semillas y le vamos a poner un poquitito más de tierra. Así, miren, amigos. Así, miren. Todo hay que hacerlo con amor porque con amor las cosas se dan. Y la verdad yo estoy muy emocionado en hacer esto porque me gusta. ¿Ya vieron? Así sucesivamente vamos a hacer todos. ¿Ok? Miren así. Bien. Y así sucesivamente ya tenemos 15 vasitos de plantas que van a germinar. Y lo voy a poner... Yo creo que lo voy a poner aquí en el porche afuera. Porque ahí la lluvia no cae tan fuerte. Y entonces ahí yo lo puedo regar con algo que no caiga tan fuerte el agua. Y vamos a ver cuántos días para que germine. Dice aquí. Ahí ya lo corté. De 7 a 14 días para que germine. Entonces voy a anotarlo en una libreta. Y le voy a pegar este. Y así voy a llevar el control de mis plantitas. Y eso es todo, amigos. Así sucesivamente como hice este, voy a hacer todas las demás. Miren. Pero lo voy a tratar de hacer allá afuera en el porche porque se ensucia aquí.